hola bienvenidos una vez más a este canal estela confecciones mi nombre es luz estela moreno y en el día de hoy les traigo el tutorial de cómo realizar la chaqueta o blazer para dama vamos a estar realizando este modelito y lo primero que vamos a estar haciendo es nuestra línea vertical en este caso nuestra línea vertical la he realizado a 12 centímetros del borde del papel por el largo de nuestra chaqueta en este caso mi chaqueta va a medir 72 centímetros y le voy a aumentar también 2 centímetros para dobladillo entonces esta es la medida que voy a estar trabajando ya teniendo nuestra línea principal que es la línea vertical voy a escuadrar nuestra primera línea que viene siendo el ancho de espalda vamos a dar que este es el punto a punto de inicio y de acuerdo a esto vamos a estar trabajando desde el punto a vamos a escuadrar nuestras líneas primero vamos a escuadrar la línea de altura de gusto que son 26 centímetros más 2 serían 28 recuerden que a nuestra altura de gusto le aumentamos siempre 2 centímetros entonces en este caso tenemos 28 centímetros después de esto vamos a estar también escuadrando lo que es la línea de cintura que corresponde al largo de talle que en este caso son 44 centímetros entonces altura de gusto 28 talle 44 y a partir de la cintura vamos a estar dando lo que es la altura de cadera que en este caso son 22 centímetros vamos a escuadrar estas líneas usted puede guiarse más detalladamente por el vídeo del básico de blusa y en la descripción del vídeo le voy a dejar el enlace por si usted quiere ver más detalladamente el básico de la blusa entonces aquí hemos escuadrado línea de espalda la línea de gusto la línea de cintura y la línea de cadera estas son nuestras líneas y aquí abajo aquí al final pues ésta sería la línea del largo de nuestra chaqueta entonces ahora vamos a trabajar por la cintura y por la línea de espalda cuarta de contorno de gusto para la talla que estoy trabajando tengo de contorno de gusto 94 pero como vamos a trabajar un blazer una chaqueta vamos a darle un desahogo de 4 centímetros en todos los contornos lo que es el contorno de gusto contorno de cintura y contorno de cintura y contorno de cadera vamos a trabajarlo con un desahogo de 4 centímetros a la medida total entonces tenemos como cuarta de gusto 94 más 4 serían 98 lo dividimos en 4 y esto nos da 24.5 y vamos a cerrar este rectángulo cerramos el rectángulo cuarta de gusto más el desahogo de un centímetro por cuarta listo entonces ya tenemos aquí nuestro rectángulo ahora vamos a dar lo que es el escote entonces para esta talla tenemos 34 perdón 38 centímetros de contorno de cuello en este caso vamos a estar trabajando exacta la medida del cuello entonces tenemos 38 lo vamos a dividir entre 6 y eso nos da 6,3 entonces vamos a trabajar por la línea horizontal la línea espalda 6,3 centímetros y por la vertical vamos a trabajar 6 los 6,3 o sea la cesta de cuello más 2 serían 8,3 con nuestra regla de ciza de esta manera ya tenemos formado nuestro escote delantero recuerden que siempre empezamos por el delantero estamos trabajando el delantero a partir del punto a por la línea de espalda vamos a dar lo que es la medida de ancho de espalda de ancho de espalda entonces tenemos mitad de ancho de espalda 19 centímetros el total de nuestra espalda es ancho 38 entonces la mitad son 19 19 centímetros y vamos a escuadrar una línea aproximadamente a unos 15 centímetros y a partir del 19 de los 19 que marcamos vamos a bajar 2.5 entonces de aquí desde este punto bajamos 2.5 centímetros y unimos con el cuello de esta manera para nuestra ciza vamos a trabajar con mitad de ancho espalda más 4 centímetros entonces mitad de ancho de espalda son 19 más 4 centímetros serían 23 y desde la caída de hombro vamos a bajar mitad de 23 serían 11.5 acá bajamos 23 y aquí bajamos 11,5 y a partir de este punto entramos 2 centímetros hasta ahora estamos trabajando el básico con unas pequeñas modificaciones que son caída de hombro y los desahogos y ahora vamos a unir este punto con este con nuestra regla de sisa o lo podemos hacer a mano calzada ahí tenemos nuestra sisa ya formada vamos a trabajar ahora lo que es la pinza central entonces desde este punto vamos a marcar la distancia o separación de busto que son 10 centímetros y hacia abajo para nuestra pinza le vamos a dar 14 centímetros y marcamos también los 10 hasta ahí va a llegar nuestra pinza y aquí ya tenemos la línea para nuestra pinza vamos a dar de pinza un centímetro a cada lado y vamos a cerrar nuestra pinza vamos a llevar esta línea hasta abajo para nuestro corte listo entonces ya tenemos nuestra pinza central ahora vamos a trabajar la pinza de costado vamos a estar trabajando una pinza de 2 centímetros porque no le quiero dar tanto tanto espacio porque es un blazer que se usa abierto y no es bueno que quede con mucho volumen aquí en el busto entonces aquí cierro mi pinza ahora voy a trabajar lo que es la cintura entonces en este caso tenemos de cintura 78 centímetros más 4 nos da 82 recuerden los 4 son los de desahogo 82 lo divido en 4 me da 20.5 más los dos de pinza sería 22,5 listo y ahora este punto lo voy a unir con la cadera entonces en la cadera en la por la línea de cadera o sea por la altura de cadera vamos a dar la medida de nuestra cadera tenemos 110 de cadera más 4 de desahogo serían 114 dividido en 4 sería 28,5 entonces unimos en semicurva con la cadera de esta manera y hacia abajo lo vamos a llevar en línea recta entonces medimos los 28,5 y lo llevamos en línea recta y esto para que no nos quede una curva ahí muy pronunciada entonces hasta aquí llevamos nuestro básico de blusa este punto con lo que es la altura de busto lo vamos a hacer lo vamos a unir cuando cerremos nuestra pinza vamos a estar sacando 2 centímetros para lo que es el monte de botones en el delantero entonces aumentamos nuestros 2 centímetros hasta el cuello aquí tenemos 2 centímetros para el monte de botones ahora vamos a definir aquí ya empieza la transformación ya iniciamos la transformación de nuestro molde base a nuestra chaqueta vamos a definir donde va a ir el botón o los botones de nuestra chaqueta en este caso yo lo voy a colocar solo un botón y lo voy a colocar aquí después de la línea de cintura va a ir mi botón listo entonces ya tengo definido donde va a ir mi botón para así trabajar mi solapa desde aquí desde el nacimiento del cuello voy a descuellar un centímetro y este centímetro lo voy a unir con el punto de el donde dejé para colocar mi botón o sea aquí entonces voy a trazar una línea uniendo estos puntos cambiamos de color entonces uno de estos puntos de la siguiente manera en línea recta y prolongo esta línea hacia arriba la prolongo a partir de este punto voy a subir una cesta de cuello más dos centímetros entonces cesta de cuello tenemos seis coma tres más dos serían ocho coma tres ocho coma tres centímetros si subimos cesta de cuello más dos y voy a escuadrar de la siguiente manera una línea hacia este lado listo escuadro esta línea ahora podemos bajar dos centímetros desde el básico pero en mi caso yo no quiero que el cuello me quede muy grande entonces voy a extender esta línea extiendo la línea de cuello de esta manera y a partir de acá voy a sacar de acuerdo al modelo de mi blazer de mi chaqueta el tamaño que yo le quiera dar a mi solapa en este caso yo lo voy a aumentar seis centímetros aquí saqué seis centímetros desde este punto saco seis centímetros y voy a unir con el punto de la cintura donde va mi botón en semicurva bueno primero lo voy a hacer en línea recta y ahora le puedo hacer una semicurva esta semicurva es muy leve o es de acuerdo también a el diseño que usted le quiera dar si usted le quiere dejar recto pues lo puede dejar recto listo entonces aquí le hice una semicurva y ahora le vamos a dar al cuello el ancho también que nosotros deseamos lo básico son ocho centímetros entonces por aquí marco ocho y más o menos en este punto también marco ocho desde este punto hacia arriba podemos trabajar con tres centímetros de esta manera y voy a unir estos tres centímetros que subí lo voy a unir con este punto ya para dar forma a el cuello y ahora con la regla puede ser la regla de sisa o puede ser voy a unir estos dos puntos en recta y hacia este lado lo puedo hacer en semicurva la punta de nuestro cuello y de nuestra solapa es de acuerdo al modelo el diseño que nosotros queramos entonces en este caso ya tengo mi cuello entonces a partir de acá voy a bajar seis centímetros y voy a unir de esta manera para terminar ya lo que es mi cuello entonces aquí vemos que tenemos nuestro cuello aquí le podemos afinar un poco este punto para que nos quede en una línea continua en nuestro cuello listo entonces ya tenemos nuestro cuello aquí podemos ver que se forma nuestro cuello y aquí está la solapa de nuestra chaqueta listo entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer el corte francés entonces normalmente las chaquetas llevan corte al hombro si el corte francés también lo podemos hacer aquí a la sisa entonces en este caso hallamos la mitad de hombro y trazamos una línea recta listo entonces ahí ya tenemos nuestro trazo ahora ahora tenemos que terminar los ajustes vamos a hacer nuestra pinza de corrección en la sisa si recuerden que siempre en la sisa damos una pinza de uno o uno y medio centímetro para corregir listo bueno aquí ya tenemos nuestro trazo vamos a cerrar pinza de costado para terminar para terminar lo que es esta parte y vamos a colocar cinta cerrando nuestra pinza para hacer el traslado a nuestro hombro entonces vamos a recortar y abrimos acá de esta manera y acá cerramos la pinza corregimos listo y vamos a recortar y aquí siempre que hagamos estas rayas quiere decir que tenemos que eliminar la pinza y acá abajo pues prolongamos el corte entonces voy a hacer un asentamiento aquí en el busto si ustedes lo pueden hacer o no lo pueden omitir si quieren en este caso lo voy a bajar 8 centímetros y voy a sacar desde la línea central un centímetro a cada lado si o sea voy a llevar la pinza a la misma profundidad esto para que vuelve más bonito en el busto recuerden siempre lo hacemos eliminamos la pinza y acá lo que debemos definir es cómo queremos la parte de abajo si la queremos redondeada o la queremos cuadrada en este caso y por ahora lo voy a dejar así cuadradita aquí ya tenemos listos nuestros trazos nuestro cuello la parte de la solapa y el costadillo listo vamos a pasar al posterior para nuestro posterior trazamos la línea vertical dejamos un margen aquí en el papel de unos 6 centímetros trazamos nuestra línea y vamos a trabajar lo que es el largo de nuestra chaqueta entonces primeramente trabajamos lo que es el talle espalda que en este caso son 44 centímetros perdón 42 centímetros si nuestro taller anterior en 44 el de espalda es 42 le damos la altura de la cadera y desde la cintura tenemos un largo de 30 centímetros entonces aquí tenemos largo detalle altura de cadera y acá acá el largo de nuestra chaqueta Vamos entonces a escuadrar lo que es la línea espalda, escuadramos línea espalda, línea de cintura, altura de cadera y largo total. Podemos verificar con el delantero que desde la cintura hacia abajo debe tener la misma medida, así como podemos ver, ahí corregimos nuestro largo. Por la línea de cintura vamos a marcar entonces la cuarta de contorno de busto, que en este caso son 24.5 ya con el desahogo. Igual que en el delantero, trabajamos cuarta de busto con el desahogo, que son 4 centímetros al contorno total y 1 centímetro por cuarta. Cerramos rectángulo, trabajamos nuestro escote por la línea espalda 6.3 y bajando por la vertical 2.5. Esta es una medida estándar, perdón. Entonces damos forma al escote. Por la línea de cintura vamos a entrar un centímetro. Entramos un centímetro y lo vamos a unir con el escote en línea recta. Este es un asentamiento o una modificación para que nuestra chaqueta horne mejor en la espalda. Entonces aquí, recuerden, centramos un centímetro. Vamos a trabajar entonces en la espalda. Ancho espalda, 19 centímetros. Escuadramos esta línea. Le damos 2.5 de caída de hombro. 2.5 de caída de hombro. 2.5 de caída de hombro. Y ahora trabajamos nuestra ciza. 19 más 4. Serían 23 centímetros. 23. Es ancho de espalda más 4. Y por acá, desde la caída de hombro, marcamos la mitad de 23. Que serían 11.5. Y aquí vamos a entrar 0.5. Unimos esta en línea recta. Y hacia abajo, con nuestra regla de sisa. Le damos forma a la sisa. Listo, ya tenemos ahí nuestra sisa. Ahora vamos a trabajar la cintura o la pinza central. Entonces aquí vamos a trabajar desde esta nueva línea, desde nuestra nueva cintura. Vamos a entrar. Vamos a hallar la mitad. Vamos a hallar la mitad. Hallamos la mitad. Y hacia abajo, trabajo 14 centímetros y aplico los 11.5. Y hacia arriba la llevo 2 centímetros por debajo de la sisa. Vamos a llevar este punto. Entonces ahora trabajamos nuestra pinza. Un centímetro a cada lado. Ahí tenemos nuestra pinza. Vamos a prolongar esta línea. Para el corte. Entonces a esta chaqueta también le podemos hacer el corte francés. O lo podemos dejar con solo pinza. En este caso pues yo quiero hacerle el corte francés. Entonces ahora vamos a terminar aquí lo que es la parte del cuello. Recuerden que descuellamos un centímetro. Y hacia acá descuellamos medio. Cero punto cinco. Entonces. Ahí descuellamos un centímetro. Y ahora sí vamos a hallar la mitad. Del hombro. Y vamos a llevar esta línea. Hasta nuestra pinza. Hasta nuestra pinza. Este punto hasta nuestra pinza. En línea recta. Para hacer lo que es el corte francés. Listo. Ahora trabajamos la cintura. Entonces. Desde este punto vamos a trabajar cuarta de cintura. Más dos de pinza. En este caso. La cintura tiene 20.5. Más los dos de pinza serían 22.5. Y unimos con el costado. En línea recta. Por la línea de cadera trabajamos cuarta de cadera. Con su respectivo desahogo. Son 28.5. Y con la regla sastre o la regla de cadera. Unimos de esta manera. Y por la línea de largo. Trabajamos esta medida. Y unimos. De esta manera. O sea. De esta parte. Va. En línea recta. O sea. Unimos este punto con este en línea recta. Listo. Aquí ya tenemos. Nuestro posterior. Ahora lo que vamos a hacer es. Trasladarle. Hacer el traslado de hombro de dos centímetros. Entonces. Aquí. Voy a. Marcar. Dos centímetros. Trabajo dos centímetros. Listo. Aquí me puedo ayudar con el delantero. Para que esto me quede. Me quede perfecto. Coloco mis delanteros. De esta manera. Para hacer la continuidad. Y me quede. Preciso cuando vaya a confeccionar. Si. Ahí. Hice el aumento de dos centímetros. Si. El traslado de hombro. Y entonces. Debo quitarlo. En mi delantero. Los dos centímetros. Entonces. Aquí miro dos centímetros. Listo. Listo. a la espalda, entonces ya este trazo lo tenemos listo para recortar, ahora yo le quiero hacer una abertura aquí en la parte de atrás, entonces le voy a estar aumentando 5 centímetros, aumento 5 centímetros y hacia arriba le voy a aumentar 20, y ahora recortamos. Ok. 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 Ok.